Esta semana en Gobierno en Acción, el secretario de Gobierno anunció que la alcaldía de Enrique Peñalosa convocará la consulta popular para definir el futuro de las corridas de toros en Bogotá. Recibimos una visita de quienes nos recuerdan la riqueza de nuestra Bogotá incluyente. También en una ceremonia procedida por el secretario de Gobierno, 11 extranjeros recibieron la nacionalidad colombiana. De igual forma, celebramos el Día de la Familia promoviendo el respeto y el amor por nuestra ciudad. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.